y con la gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es the warrior césar y pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de notes y bueno es una noticia bastante interesante aquí para el mundo de xbox y bueno prácticamente ayer 3 de mayo del 2022 xbox anunció un nuevo control por así decirlo edición limitada que ya se puede adquirir al menos en las tiendas de eeuu y canadá y que obviamente llegará a futuro para mercado como el mexicano latinoamericano o el asiático ok entonces para que lo sepan ese control prácticamente es un color rosa llamado deep pink un rosa profundo y pues bueno es uno más de la serie de colores que hay por ejemplo está el rojo el red pulse está el shock blue el verde eléctrico etcétera etcétera no viene a reemplazar pues otro control de edición limitada de esta categoría que la verdad pues bueno ya hacía falta un color rosa también porque mucha gente que le encanta este color y pues bueno también lo puede estar en bastante genial tenerlo ahí dentro de tu colección no porque de lo que son el rojo el verde la verdad están muy bonitos y no dudo que este sea un color bastante bonito también rosas hemos tenido y ediciones por ejemplo de minecraft entre otros muchos pero un rosa puro creo que no se veía desde la época del xbox 360 entonces está bastante genial está muy bonito por la parte frontal tenemos el color rosa por la parte trasera el color blanco y en la parte de los gatillos y los bumpers puse el color negro al igual que el deep pad ya los sticks los botones frontales pues ya todo eso es de color rosa la verdad está bastante genial como les digo sigue la misma temática que los otros controles que han salido el rojo el verde el azul y obviamente el blanco y el negro no este control tiene un precio actual como les digo en eeuu o en dólares de 65 dólares 64.99 qué precio va a tener en el mercado mexicano desconozco otros mercados porque ya sabemos que van variando con respecto a los impuestos tasas de importación etcétera etcétera pero al menos en méxico va a tener un precio de mil 699 pesos mexicanos 1700 para ser más exactos es el precio con el que va a salir a la venta obviamente puede haber alguna oferta puede bajarse hasta mil 350 entre otras muchas cosas no pero el precio de lanzamiento va a ser mil 699 pesos mexicanos cuando se va a lanzar es ya se lanzó actualmente en eeuu en canadá puede que para el siguiente mes por ejemplo principios de junio podría estar disponible pero de eso no se apuren yo cuando ya tengo información o ya tengo los links de preventa o de compra lo van a tener aquí abajo en un comentario fijado o en la descripción de este vídeo por si quieren pues adquirirlo o apartarlo no ya tenía tiempo que xbox no lanzaba un control edición limitada desde aquellos que se lanzaron de forza y de halo entonces para que lo tengan bastante en consideración y como les digo es un color nuevo está bastante bonito y lo van a tener sí o sí aquí en mi canal el día de el lanzamiento ya ven que yo me encargo siempre de traer los nuevos accesorios los nuevos artículos de xbox y este control pues no debe faltar en mi colección y como les digo es un color que el rosa ya tenía bastante tiempo de que no salía de forma definida desde el xbox 360 cuando se sacó una serie de colores como el azul con el rojo como el rosa pues esta vez regresa otra vez este color rosa pero para los controles del xbox series x o la xbox series s así que cuando yo tenga más información de disponibilidad de precio de venta de preventa etcétera etcétera ya sea en tiendas departamentales o tiendas en línea como amazon mercadolibre pues yo les traeré la información con con links en publicaciones dentro de mis redes sociales para que me sigan recuerden arroba de water cesar ya sea en twitter facebook instagram y o en twitch no que también luego hay algo algunos anuncios entonces cuando ya esté disponible yo lo voy a traer aquí al canal con su respectivo unboxing para que todos lo vean porque pues bueno también en las imágenes puede tener un color pero ya la vida real pues puede tener otro un poco más diferente así que espero les haya gustado este vídeo súper informativo ya solamente esperen el unboxing de ese control en mi canal y cuando yo lo lance pues es que ya está disponible en el mercado mexicano y tal vez en el latinoamericano así que espero les haya gustado ya saben síganme en mis redes sociales facebook twitter instagram mi canal de twitch donde vamos a estar jugando pues halo con la nueva temporada y este dejen su like comenten qué tal les pareció si lo van a comprar si no lo van a comprar y pues bueno gente eso sea todo por el vídeo hasta bien que mi nombre es César nos vemos hasta la siguiente bye chau